Les voy a contar cómo mi mejor amiga dejó de ser mi mejor amiga al enterarse de que su nombre era gay. Sí, era gay. Y ella, al enterarse de esto, pensó que yo se lo quería quitar. Algo que no iba a pasar porque no estaba dentro de mis estereotipos de hombres, que me encanta. Un día, ella me invitó a una finca por allá, por Pedernales, por mi pueblo. Oigan. Y entonces ella llegó con un grupo más de amigos, de sus amigos, amigos de su novio, en el cual había muchos chicos bonitos, no se los voy a negar, y estaba él. Empezamos a beber, ustedes saben que los tragos van, tragos vienen, chi-chi-chi, chi-chi-chi, el baile. Oigan. Y toda la gente se puso rara. Se acabó el trago. Mi amiga fue a buscar más alcohol. Entonces en el momento que ella se va a buscar más alcohol Me he quedado en la piscina con él Y adivinen Me zambulló en el agua Y me besó debajo del agua Sí No es feo, no es feo No le voy a negar, no es feo Pero el hombre Era el novio de mi mejor amiga ¿Cómo voy a meterme en una relación O sea, con alguien que yo estimo demasiado? Entonces yo Me dejé llevar Y después le conté a mi amiga al siguiente día Pero ella solo se me reía Me decía, ilusa, ya quisieras que mi novio te besara Yo me quedo así Pasaron dos semanas A las dos semanas Otra vez, a la misma finca A la misma finca Hemos ido todita, a la misma gente Y esta vez El hombre Estaba más Y más, y más coqueto que nunca Ya no era como la primera vez La primera vez La primera vez era de lejitos Que me hacía señas Como que se agarraba Que me miraba Se miraba hacia abajo Y yo decía Ay no, Dios mío Yo hasta me persignaba Yo decía, Dios mío, santo Vaya casualidad Nos quedamos solos en la casa De campo De mi amiga O es que tengo estas ojeras bien negras De color humilde Oigan Y entonces yo Empecé Empecé a hablar con él Estábamos sentados en el mueble Y él me dice ¿No quieres tomar un traguito Barbie? Y yo así Ok Y fue a ver dos vasitos de tequila Así, dos shots de tequila Y las cosas se pusieron raritas De nuevo El hombre Mostrónó la misma actitud Que había mostrado la piscita La vez anterior Y esta vez Se metió al baño Y yo sentada en la sala Esperando El hombre nada que sale Me llama Yo pensé que pasaba algo Y voy al baño Y el hombre tenía la bragueta abajo Y me hace así Y yo así No Y la verdad Como toda luchona Sí Hice un francesito Pero un francesito rápido Porque Ya estaban por llegar Todas las personas Y entonces yo estaba ahí Hecha la mañosita En el francesito Sí, mañosita Oigan Y entonces El 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 chico No Fracasó No pudo No pudo terminar Porque obviamente Como les dije Estábamos con más personas En ese momento Nos habíamos quedado solo en la casa Pero A los dos minutos Llegó todo el mundo Tú te imaginas Lo que hubiera pasado Y entonces Un día Casualmente Yo siempre A veces me hacía la que no quería A veces me hacía la que sí quería Pero yo siempre digna Yo siempre digna Yo le decía a mi amiga Oye Oye Su novio es como raro Y yo veía las interacciones Con otros chicos ¿Sabes? Yo veía las interacciones Con los otros amigos de él O sea Era como que Se tocaban mucho las nalgas Andaban con muchas 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 cositas Así como medias gays Yo decía Ay Juego de hombres Pero luego Cuando yo descubrí Lo que en realidad Le gustaba al chico Me quedé impactada Porque nunca pensé Que podría llegar A tanto En el sentido de que Era bien macho No se le notaba Un día yo por la noche La llamo a mi amiga Le digo Oye ¿Qué haces? Me dice No aquí en la casa Viendo películas con mi novio Yo le digo Ya pues inví Ella me invitó a su casa Y estaban ahí Los dos acostaditos Me dice Ñoña Ven acuéstate aquí Y me acostaba Al lado de ellos Pero él se quedó en medio Y yo estaba ahí Acostadita Concentrada Con la película Las luces apagadas Y todo así Todo oscurito 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 Y entonces Mi amiga Lo miro así Y mi amiga estaba así Dormida Y ese hombre Me estaba mirando No estaba viendo la película Así no me estaba mirando a mí En qué momento Yo hacía una interacción Y la verdad que no No Me daba mucho miedo Demasiado miedo Y el hombre comenzó Comenzó a patearme Con el pie Me hacía con el piecito Me hacía Y yo así No No Y adivinen Me agarró la mano Y me la metió Adentro de su pantalón Atrevido Atrevido El muchacho Y en eso Mi amiga se despierta Yo rápidamente Saqué la mano Y concentré Y me concentré En la película Justamente pasaba Una situación En la película Y me quedé así Sorprendida Y ahí pude disimular En ese momento Pero la verdad Que ahí Donde mi amiga No hubiera estado ¿Qué te puedo decir? Y la verdad Que yo como he estimado Demasiado a mi amiga Bueno Le he estimado Porque ella me odia Ahorita Yo Con el cargo De conciencia Al siguiente día Yo fui Donde ella Conversé con ella Y le dije Ñaña La verdad Que han pasado Situaciones raras Con tu novio Y la verdad Que no me gusta Ya que En las mayores De veces Él se me ha insinuado A mí Y a mí Sí Tú eres como loca Me dice Ya quisieras Que se te insinuara A mi novio Y le digo No Ñaña La verdad Que mira Pasado esto Pasado lo que Le conté Todo lo que Ya les conté A ustedes Edivinen La loca Se puso brava Conmigo Me dijo Que yo era Una atrevida Que yo era Una igualada Entonces Yo le dije Hagámosle La vuelta Que significa Que lo cojamos En roja Sí Que lo cojamos En roja Un día Me invitó A su casa Estaban ahí Con su novio Estaba otra amiga De él Total es que Éramos cinco personas Éramos cinco personas Empezamos a beber Empezamos a tomar En la casa de él Esta vez Era en la casa de él Entonces Él Él empezó De nuevo Con sus actitudes De raro Pero yo me he dado cuenta Que eso no era conmigo Era como que si Le atrayeran más Los chicos Que las chicas Llegué a pensar eso Porque había muchas Mujeres guapas Mujeres muy bonitas Pero se fijaba Justo en la loca Entonces Este Yo le hice señas A mi amiga Y nos hemos ido A la casa de ella Ya porque ya Estábamos súper Mareados Entonces En lo que vamos A la casa Yo le dije A ella Que me dejara dormir En su casa Pero ahí venía Nuestra trampa Para acoger al hombre En roja Y sí Dormimos todos En la misma cama A medianoche Yo estaba tranquilita Dormida Acostadita Al lado de mi amiga Y su novio Había dormido En la sala En el mueble Como las dos Íbamos a dormir acá Y llegó A llamarme Yo estaba dormida Cuando de pronto Sentí manos Por mis pies Así que me Que me arruñaban Y yo decía ¡Ay! Que aquí hay espíritu Chacarrero Pero no Era el muchacho Que era el que me llamaba Para que vaya a la sala Con él Y yo fui Yo me levanté Y fui Pero yo antes de levantarme Yo le hice a mi amiga Así Y ella ya sabía Ella tenía que estar Pendiente Y yo Cuando estaba en la sala Con su novio Lo empecé a besar Y en lo que lo empecé a besar La novia sale del cuarto Prende la luz Y nos sorprende Besándonos Pero ella tenía que descubrir eso Porque la verdad Que ella no creía Ella me decía Que no Que yo era loca Se puso brava conmigo Pero ahí se puso Peor Porque ya no me tomaba en cuenta No me hablaba Ya no me quería parar bola Ya me veía una cuadra Se me cruzaba de calle O sea Perdimos totalmente El lazo de amistad Por culpa de este muchacho Porque a pesar de que Ella vio todas estas situaciones Que habían pasado Ella pensó que era yo La metiche De su relación Que quería que termine Y siguen su relación Por eso no nos llevamos Y la verdad que Felicidades por tus logros Y por ahí me enteraba Que el hombre Está más loca que nunca Ahorita anda con un amigo mío La verdad que yo no pregunto Yo no pregunto Solito los chismes llegan a mí Y como Todo el mundo supo Muchas personas se enteraron De eso Después de De que ella se enterara Que eso no hubiera gay Ella no lo quiso aceptar Y se enemistó con muchas más personas Y se enemistó con muchas más personas Con muchísimas personas Por esta situación Actualmente ella está embarazada Si está embarazadita Parece mula Y mi amigo me contó Que lo empezó a seguir en Instagram Y que ya le escribió Y que ya lo invitó a salir Que le parece muy atractivo Unas cosas Y yo así Ni yo Y yo la verdad que No he hablado con él He perdido cierto Cierto lazo de comunicación Con muchas personas Y Y entonces Yo En lo personal Yo siempre sé reconocer A un hombre cuando Cuando es Porque ojo de loca No se equivoca Y así encuentro muchos hombres En el camino Una vez Otra de mis amigas También tiene un novio gay Y yo lo descubrí Lo sorprendí con otro amigo Comiendo en un lugar Y yo me quedé así La mariconada es grande Y así fue como Descubrimos Tantas infidelidades Gays La verdad que Un consejo bien claro Es que si tienen Esos novios así raritos Déjenlo Porque esas cosas así Ni caen Yo la verdad que Si quieren un consejito Llámenme que yo les digo Si es olla No es olla Uy que esto no se puede abrir Para los que no saben Que es una olla Hay muchas presentaciones Ya sea olla tapada Olla de presión Olla cangrejera Olla de barro Y ollón Pero ese ollón Es esa olla Que ya es expuesta Y que Todo el mundo cocina en ella Básicamente son esos hombres Que se voltean Si son hombres Que se voltean Esos hombres Que acuden A las personas Homosexuales Que tienen familia Tienen mujer Tienen hijos Aman Iban a Nosotras Pero no A hacernos Helimir Si no hay kinesitres Leíme Helimir Bueno Bueno yo lo único Que les puedo aconsejar Chicas Que si ustedes ven a su novio Que anda muy pegadito A su mejor amigo Con unas actitudes así Medias infantiles Y medias delicadas Eso es olla Y es una olla De presión Ay que de bella Y es así como Concluye este video Adiós 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 ¡Gracias!